La comisión a cargo del Festival Luces del Valle 2024 dio a conocer este viernes las cinco agrupaciones del Cantón de Pérez Celedón que fueron seleccionadas y que formaran parte del desfile de este festival. Actividad que se tiene prevista para el 7 de diciembre. Ellos hicieron el contacto con profesionales de la música para que realizaran propiamente esta elección de las bandas. Nosotros conversamos con Pablo Barrantes quien coordina esta comisión y nos explica aquí detalles importantes. Decidimos que la elección de las bandas locales, que por reglamento está así establecido, sea un jurado especializado en este tipo de eventos. Estamos hablando de profesores de música y cosas por el estilo, que ellos bajo los parámetros que consideren pertinentes hacen la elección de las bandas secundarias, grupos de baile, primaria e independientes que van a participar eventualmente en el desfile de diciembre. Fue un jurado el que las eligió. Ellos decidieron de manera unánime que participara este año en primaria la escuela de Villaligia. En secundaria nos van a estar acompañando el Liceo San Pedro y el Colegio Técnico Profesional de San Isidro. ¿Por qué dos bandas en el colegio? Sí, en este caso ellos eligen una banda del colegio y nos hacen una mención especial para que participe otra banda por la participación que tuvieron en el desfile que fue bastante lucida. Entonces a partir de ahí nosotros acatamos la recomendación y le damos el espacio a esa banda. Al igual que el año pasado se hizo con dos bandas de colegio, bajo estas mismas circunstancias. Entonces nosotros respetuosos, obviamente el criterio profesional de esas personas que estuvieron en la elección. Entonces le damos el espacio a esas dos bandas. Y el tema de la banda independiente, este año va a estar Arcángel Miguel acompañándonos. Y en grupos de baile va a estar el grupo Folclor y Coherencias. Ahí para tener en cuenta que son las cinco delegaciones locales, por lo menos en el tema de bandas y grupos de baile que nos van a estar acompañando este día. TV Sur Pérez Celedón estuvo dando cobertura a lo que fue el desfile el 15 de septiembre por las principales calles de la ciudad. Esta actividad se tomó como parámetro del jurado para recorrer y conocer a través de diferentes criterios cuáles serían estas delegaciones. Nosotros preparamos esta noticia que nos muestra acá un poquito de cada una de las agrupaciones seleccionadas. La comisión organizadora del Festival Luces del Valle 2024 de la Municipalidad de Pérez Celedón dio a conocer las agrupaciones de este cantón seleccionadas para participar en el desfile del Festival Luces del Valle que en este 2024 será el sábado 7 de diciembre. En el caso de escuela será la de Villaligia. Es una delegación bastante grande, aproximadamente somos más de 130, 150 por ahí estudiantes, vienen abanderados, tenemos bastoneras, grupo de folclor y lo que es la banda. Bueno y se han lucido bastante hoy también, ¿verdad? Gracias a Dios y estamos muy orgullosos de la delegación que traemos. Colegio Técnico Profesional San Isidro. El Centro Educativo inició en 1974, estamos de 50 aniversario, ya llegamos al 50 aniversario, venimos con una delegación de 98 estudiantes, bastoneras, el cuadro de honor, los muchachos del gobierno estudiantil y también la banda lindísima y una hermosa carreta. Y el Iseo de San Pedro. Bueno, hoy traemos 169 integrantes que vienen distribuidos en 5 del cuadro de honor, 10 del pasacalles, 10 del grupo de folclórico, 28 bastoneras y 116 del grupo de banda. De las bandas independientes, la Arcángel Miguel. Bueno, Arcángel Miguel es un proyecto de un grupo de jóvenes emprendedores de la famosa banda Cans. Hace 5 años se organizaron para participar en un concurso de bandas a nivel nacional, Corazón Verde, del cual tuvieron el primer lugar en su género, porque es un género urbano. Nosotros aceptamos jóvenes de todas las comunidades que tienen el talento musical y les damos instrucciones y les inculcamos el género. El género más que todo es de fanfarria. Y el grupo de danza folclórica Herencias. Bueno, nacimos en el 2019 en la comunidad de San Rafael de Platanares. Actualmente tenemos tres sedes en todo nuestro cantón. Y no, aquí tenemos una pequeña representación de la agrupación y esperemos que les guste bastante. ¿Cuántos traen hoy? Hoy vienen como 32, por ahí. Amantes del folclor, ¿verdad? Amantes de los niños desde los 5 años, como aquellas niñas, y chicos y jóvenes, y mayores de edad también. ¡Aquí es que se le da, mi país es la única! ¡Aquí es que se le da, mi país es la única! ¡Aquí es que se le da, mi país es la única! Precisamente estas agrupaciones formaron parte de la lista de participantes en el desfile del 15 de septiembre, donde los profesionales en educación musical Alejandro Mena y Rocío Calderón realizaron una evaluación de acuerdo con los diferentes criterios que les brindaron por parte de la agrupación. Así que desde ya se va armando lo que será el desfile del Festival Luces del Valle. Y es que el coordinador de la comisión del festival indica, no, y es que el coordinador de la comisión también aclara que precisamente existe un reglamento por el cual se rigen y es la razón también, en este caso específico, que se seleccionan solamente 5 agrupaciones del cantón. Obviamente en estos casos a veces crea un poco de controversia, nosotros no podemos dejar o perder de vista que al final nos regimos bajo un reglamento que a nosotros nos establece ciertos alineamientos, en el reglamento se establecen este tipo de cosas, entonces nosotros, obviamente respetuosos en esa línea, damos espacio a las delegaciones locales que podamos darles. Ahora bien, eso no nos cierra que eventualmente podamos brindar, como se ha hecho, como les mencionaba, con el Colegio Técnico, se les brindó un espacio en este año por un acuerdo de comisión organizadora. ¿Por el 50 aniversario? Sí, por el 50 aniversario, una. Sí, recordar que el Colegio Técnico está en su 50 aniversario, eso es una situación que no puede pasar desapercibida, es una institución muy emblemática de acá del cantón, con muchas personas egresadas que le tienen mucho cariño a la institución también. Sin embargo, la elección de ellos va más que el tema del 50 aniversario, es una decisión que tomó la, como vuelvo y repito, el jurado del elector y que nos recomendó el tema de la participación de esta delegación este año. El Festival Luces del Valle vendrá cargado de muchísimas actividades, arrancando el 1 de diciembre con la iluminación del árbol, acá en el Parque San Isidro del General, posteriormente el 6 de diciembre el tope nocturno, 7 de diciembre desfile, 14 de diciembre lo que será la carrera atlética y se cierra con el QDC a finales de mes. Así que, una agenda muy variada y que próximamente se estarán dando muchísimos más detalles de toda esta muy bonita actividad. Henry Estrada en cámaras, Carmen Picado Navarro con los detalles.